Bienvenidos a nuestra subasta de Navidad, la subasta más importante del año. El 12 de diciembre subastaremos pintura y escultura, el 13 artes decorativas y el 14 joyas, relojes y monedas. Todas las subastas son a las 5 presenciales. Os invitamos a que vengáis a la sala a brindar por la Navidad con una copa de champán, aunque también podéis seguir la subasta online. Hay varios lotes importantes. Os invito a que veáis los vídeos de nuestros compañeros en pintura antigua, pintura contemporánea, artes decorativas y joyas. Para ver una magnífica colección de arte filipino, una obra de Manolo Valdés y además me gustaría destacar este magnífico aparador Jorge II, lacado con chinoiseris. Y los obeliscos, portada de nuestro catálogo de artes decorativas, Grand Tour del siglo XIX, que subastaremos en 30.000. Pero no puede faltar en Navidad una mesa de comedor. Sabéis que cuidamos mucho el arte de la mesa y esta vez destacaremos una magnífica vajilla de Jeren, el modelo Quiz Victoria que la propia reina adquirió en la Exposición Universal de Londres, acompañadas de unas copas de bohemia de colores y unas magníficas bandejas sopera y legumbrera de Matilde Espuñes. Os invitamos a que vengáis a vernos. La exposición está abierta todos los días de lunes a sábado de 10 a 8 y abrimos el 6 y el 8 de diciembre. Muchas gracias y feliz Navidad.